¿Una producción insuficiente de combustibles o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades tendría que ocasionar en breve tiempo una situación de crisis incompatible y la existencia del propio gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería a sí mismo el poder político produciéndose caos, sin una situación definitiva que debe resolverse con urgencia? ¿Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero? ¿Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige?